Del micrófono soy el bandido, claro, ardillero, flote lindo Funciones de las lunas a domingo, no pierdo mi estilo, lexico alcalino Dilo, compite conmigo, tan solo eres un metido Amigo de los que intentaron y se quedaron en el camino Mujeres tequila, yo lo apito entre viños El caudillo perseguido, caño retornando tus oídos En el hip club derramando mis fluidos MGs en el campo de batalla quedan destruidos Con mis capuchos de ver sus expasivos A una milla puedo tener el temor de mis enemigos Disparo mis rimas, más rápido que paño pistolas Tengan cuidado, mis palabras no vienen solas Vienen acompañadas por MCs muy grandes Por donde pasemos siempre seremos intocables En el viejo oeste del hip club todos muestran respeto Siempre preparados cargamos el éxito más completo Soldando versos con una gran magnitud Si quieres formar parte comienza a llenar la solicitud A la hora de la confrontación de este enfundo más rápido que John Wayne Si alguien pudiera ganarme aún no puedo imaginar quién Mi boca es mi arma, mis balas son mis palabras Con mi puntería a las bacterias puedo matarlas Desintegrarlas con la enseñanza que me dio mi padre Por excelencia Maldonado es el bajero más grande Del universo sigo sus andanzas Artillería pesada poniendo a su favor la balanza Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Soy el pistolero más violento del desierto Trágate mi polvo levantado por el viento El galope de mis besos no lo alcanza tu pistola ni el mejor de tus jamelgos Haz amado bandolero siempre listo para el duelo Leña pide el fuego y leña te voy a dar Que se chinguen los cabrones de la radio comercial La pistola en mi cintura no conoce la censura La locura de mi boca te provoca calentura Más que la mordedura de una víbora venenosa Se me alteran los sentidos como en fuga peligrosa Así son las cosas y así deben ser Artillería pesada con el hombre del cartel Dinamita sobre el tren detonando tus oídos Somos cinco corajidos que abusando del estilo damos muerte al enemigo Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ha llegado el pistolero vocal más buscado El señor sentenciado y diferente escondado El desalmado por las nenas amado Por el resto como siempre El más rodeado, el pecho pesado El obeso forajido por las manos de Dios moldeado El elegido, el mandado a exterminar A los malos MCs que son mis bocados, que son mis pegados Micros te agregando Como el zorro en tu rostro Grabando mis iniciales marcando Los cuatro elementos abominables Los sentenciales para que me recuerdes Hasta en el vientre de tu puta madre Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Ojo por ojo, dientes por dientes, los gatilleros del micrófono apuntando en tu frente Mira hacia el norte, a lo largo del horizonte Viene cabalgando el señor Santos encima de un bisonte Puedes ver un destello que a lo lejos se deslumbra Es el brillo de mis armas guardadas en sus fundas He venido a estos lares porque acabo de enterarme Que débiles retadores conmigo quieren enfrentarse Otro trabajo sucio que debe realizarse Y entre menos pulgas hay en mi espalda menos comezón va a darme Es un honor enfrentarme Niñas bajo piedras tienen que esconderse cuando el reto no pueden darme Y de tanto que disparo mis armas agotan sus municiones Pero eso no quiere decir que ya no tenga más opciones Por mi boca puedo disparar balas de cañón Y aunque el viento no esté a mi favor, tengo precisión Y con mi dedo apunto a la siguiente víctima El que se burla, el que no haga nada o el que se ría Rimas gordas como elefantes Mueren de hidrofobia mis enemigos en el momento en que me ven triunfante Algunas veces soy duro y otras soy poético Mas sin embargo no esperes de mí, o trato dulce como Romeo En el Olimpo me mantengo, del verso soy el Zeus Llego con el sol y me retiro con el sereno Sereno estoy El aparente milagro que eleva a unos cuantos individuos Y a cada dos puestos ejecutivos Es en realidad una combinación de actitudes desarrolladas De objetivos perseguidos De empuje que se ha hecho valer Y de poderes que se han ejercitado La artillería pesada en la casa ¡Gracias! ¡Gracias!